Revolver del Ingeniero Revolver 1. M. Arma de fuego, de corto alcance, que se puede usar con una sola mano, y provista de un tambor en el que se colocan las balas. 2. Mech. Dispositivo que soporta varias piezas y que, por un simple giro, permite colocar la pieza elegida en la posición adecuada para su utilización. 3. M. Arma de fuego, de corto alcance, que se puede usar la pieza elegida en la posición adecuada para su utilización. 3. M. Arma de fuego, de corto alcance, que se puede usar la pieza elegida en la posición adecuada para su utilización.